Estamos con Salvador Esqueloto, Director Nacional de Vivienda del Uruguay. Buenos días, mucho gusto y gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo a todos los oyentes de Argentina, de Wampshay, en particular. ¿Dónde te encontrás en este momento? En este momento estamos con un equipo del Ministerio en la ciudad de Tacuarembó. Estamos en una gira por el norte del país, visitando Rivera, Tacuarembó, Artigas y los distintos tipos de actividades vinculadas en general a las acciones de gobierno, en particularmente de nuestro Ministerio. ¿Y concretamente, cuáles fueron las actividades de estos días ahí? Bueno, es muy intenso porque el presidente hace ya un par de meses indicó a los ministros que debían tener actividades en distintos puntos del territorio, de alguna manera rindiendo cuentas de lo hecho, porque estamos en el último tramo de un periodo de gobierno. Entonces, te cuento que ayer, por ejemplo, hicimos una serie de entregas de viviendas en la ciudad de Tacuarembó, en dos grupos. Luego también se firmó un convenio entre OCE y el Ministerio, monitorear la calidad de las aguas del acuífero guaraní, que es un acuífero subterráneo que involucra a cuatro países, que son Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay, que bueno, es particularmente en el norte del país donde se ubica, atravesando desde la frontera brasileña. Después también se firmó un convenio entre la Administración de Salud del Estado, OACE, que depende del Ministerio de Salud Pública, nuestro ministerio, para estudiar la regionalización de los servicios de salud. Esas fueron las actividades de ayer y hoy hay actividades en distintos puntos, es decir, no solamente en Tacuarembó, sino también en Rivera, en Artigas, y concretamente yo me voy con un equipo de MEVIR, que se ocupa de la vivienda rural, a Pueblo Ancina, ahora dentro de unos minutos. Este Pueblo Ancina es una pequeña localidad rural, lo que era hace 50 años un pueblo de ratas, hoy ya es un pueblo con mejor calidad de vida y ahí hay un programa de 43 viviendas para población rural y vamos a inaugurar y entregar a la familia 28. Salvador, cuando vos decís entrega, entregaron viviendas allí en Tacuarembó, ¿en qué consiste eso, entregamos viviendas? ¿Cómo es eso? Bueno, mirá, hay distintas modalidades, porque una de las particularidades que tiene la política de vivienda es que hay un abanico grande de programas. Y bueno, justamente te estaba diciendo ahora, por ejemplo, vamos a un pueblo muy pequeñito, de muy pocos habitantes, ahí trabaja una institución que se llama MEVIR, que funciona con rubros del ministerio para construir viviendas para población que está vinculada de alguna manera al campo, o son peones rurales, o hay gente que trabaja en los servicios, incluso aparecen también funcionarios policiales, maestras, ¿no? Esa es la población destino. En la ciudad de Tacuarembó, que es una ciudad grande, por ejemplo, tenemos una multitud de opciones, desde el cooperativismo de vivienda, que camina muy bien, particularmente en Tacuarembó, tenemos realojos de familias que viven en situaciones críticas, por ejemplo, próximas a cursos de agua, entonces hay que ubicarlos en otros espacios. Ayer se entregaron 11 viviendas, plan Juntos, que es un plan que trabaja particularmente con la población más pobre, generalmente mujeres jóvenes con pequeños hijos a cargo, que participan en la construcción de sus casas. Y por otro lado, entregamos un conjunto de 20 unidades, que es así por construcción tradicional, mediante empresa constructora, que las encarga el Ministerio, y luego a través de llamados públicos se adjudican. En el caso de este, como había más postulantes que viviendas, que eran 20, hubo un sorteo. Sí, son... Esas son como... Son múltiples planes. Me gustaría, nada, detenerme en todo, pero bueno, para empezar con alguno. En el tema de la cooperativa, en el sistema cooperativo, ¿desde cuándo estás al frente de la dirección? Desde junio del 2016, o sea que voy a cumplir tres años, un poco y medio, digamos, casi. Pero fuiste rector de la Facultad de Arquitectura durante muchos años, ¿no? Fui decano de la Facultad de Arquitectura ya hace un tiempo, entre el 2001 y el 2009. Pero he trabajado en distintos espacios, tanto en la actividad privada como en el sector público. Trabajé en la Intendencia de Montevideo como director de planificación. Después, en el gobierno del PP Mujica, estuve colaborando en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con proyectos de infraestructura para el Departamento del Interior. O sea que he tenido una experiencia variada. Con respecto al sistema cooperativo, que también se subdivide en varios tipos, ¿verdad? En varios tipos, sí, sí. ¿Cuál es el sistema? Decime, sí. No, ¿cuál es el peso que ha tenido el cooperativismo en porcentajes en cuanto a la riqueza nacional y en cuanto a la construcción de viviendas, así en estos últimos años? Bueno, ayer justo el ministro Murro, que es el ministro de Trabajo y Seguridad Social, en el cual depende el Instituto de Cooperativas, hizo un informe muy interesante mostrando cómo desde los tres gobiernos del Frente Amplio el cooperativismo ha crecido mucho en todos sus rubros, es decir, que más bien es el de vivienda, pero hay cooperativas de servicio, de trabajo, de producción, cooperativas de transporte. Tiene un peso todavía menor en la economía, pero yo diría que es significativo. Y particularmente en vivienda, en función pública de vivienda, en este último periodo, el cooperativismo alcanza casi la mitad, o sea que es muy grande la expansión que ha tenido, ¿no? O sea que podemos decir que anda por el 40, 45% de toda la inversión pública y el resto son estos otros programas que te contaba, ¿no? Lo cual muestra que ha habido una buena acogida de la población de este sistema y aparte es un sistema eficiente, ¿no? En estos el usuario colabora, paga parte con su propio trabajo, ¿verdad? Esa es la situación más frecuente, porque básicamente podemos decir que las cooperativas tienen dos modalidades, aunque hay una variedad, ¿no? Un mes en que el usuario aporta su trabajo, que tiene que aportar un mínimo de 20 horas por familia y por semana, que son obras de peón de construcción, que en su conjunto aporta casi el 15% de toda una vivienda, ¿no? Es un esfuerzo grande porque generalmente son obras de dos años, capaz que un poquito más largas. Y en otras modalidades con ahorro previo, es decir, ese 15%, la familia cooperativa lo aporta en dinero para los gastos del cobro, ¿no? Y en el plan juntos, ¿también funciona ese mismo sistema? Es un sistema parecido, o sea, no tiene la forma de cooperativa, pero sí las familias trabajan juntas, es decir, lo que se ha buscado es también lo que se llama una ruta de salida. Como te dije, estamos hablando generalmente de situaciones muy, muy precarias, de mucha vulnerabilidad. Entonces hay un trabajo social muy grande. Se busca que haya grupos no mayores a 10, 12 familias que viven en un entorno próximo. Entonces el plan juntos les da capacitación, organiza al grupo, bueno, se trabaja en forma solidaria en todas las obras de todas las familias, que aportan también mucha mano de obra directa. Y de alguna manera es un caso de cierto heroísmo social, porque hay gente que está en situación prácticamente de privación total y salen adelante gracias a su esfuerzo, ¿no? O sea, nadie les regala nada. ¿Y el terreno se los da el ministerio? No, depende. Ahí sí, porque en general el plan juntos es una de las cosas buenas que tiene y que no es por ventanilla, por postulación, sino que son familias que son seleccionadas por los programas de proximidad, los que trabajan en el territorio, por el Mides. Es decir, el Mides nos acerca a las familias, hace un estudio social, prioriza a aquellas que tienen necesidades más urgentes y pueden estar ya en su propio terreno, pero de repente necesitan una casa que es muy mal construida o que tiene problemas, no tiene piso, de hecho realmente tiene filtraciones o no tiene servicios sanitarios, plan juntos interviene la propia casa, o sea que tenemos desde casas totalmente nuevas hasta reparaciones o ampliaciones, ¿no? Se estudia caso a casa, es un trabajo muy de detalle. Sí, esto fue el invento de Pepe Mujica con parte de su sueldo y donaciones, ¿correcto? Sí, exactamente. Nació en el periodo anterior, tuvo un empuje muy grande a partir de la presidencia de Mujica, obviamente, y de su liderazgo, y después, a partir de este periodo, Tabaré Vázquez, creo que fue una decisión oportuna, decidió que saliera de la presidencia de la República y se integrara a nuestro Ministerio y desde entonces hizo un programa especial, pero está coordinado con el conjunto de las acciones del Ministerio de Vivienda. Hay algo que me perdí, en el 45% que mencionabas, ¿se refería al 45% de qué? ¿De lo que se construyó en el país? No, 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 de lo que se construyó con financiamiento público, que es mucho también, es bueno decirlo, o sea, de lo que es la política de vivienda con recursos del presupuesto nacional, que en el entorno del 45% dirige al cooperativismo. Obviamente que el perjuvado tiene sus propios carriles, ¿no? Obviamente que el perjuvado tiene sus propios carriles,